Buenas noches, colegas de la Red Internacional de Etnomatemática. Quiero hacer este video para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los aportes de la red al programa de investigación en etnomatemática. Desde los inicios de la red, hace ya 17 años, cuando surge la red, el primer objetivo que teníamos era el de consolidar una comunidad académica alrededor de la etnomatemática. Hoy ese objetivo lo hemos logrado. Creemos que hemos avanzado mucho en este gran objetivo. Tenemos en este momento una comunidad bastante sólida, bastante consolidada alrededor de la etnomatemática. Por ejemplo, son ya 3.000 miembros al día de hoy. 3.000 miembros de la Red Internacional de Etnomatemática, miembros en más de 45 países. O sea, creemos que esta comunidad ya se ha ido consolidando, fortaleciendo alrededor de, a lo largo, pues, de estos últimos 17 años. Surgen unos nuevos objetivos, como colaborar con proyectos comunitarios para el fortalecimiento, la promoción, la investigación, el estudio y la difusión del pensamiento matemático, pues, de pueblos y comunidades. Otro de los objetivos que estamos trabajando en este momento es el de fomentar la investigación en etnomatemática desde sus diversos enfoques o dimensiones. Fomentar la investigación en formación docente y el desarrollo curricular con pertinencia sociocultural. Desarrollar acciones conjuntas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para aportar al desarrollo de políticas públicas en países de Latinoamérica o en cualquier país de los que hacen parte de la Red Internacional de Etnomatemática. Fortalecer las bases epistemológicas, históricas, filosóficas de la etnomatemática y fomentar espacios de formación y capacitación, pues, para los miembros de la red. Estos son nuestros nuevos objetivos y estos objetivos los hemos ido materializando poco a poco a partir de una serie de actividades. Una de ellas, tal vez la más antigua de las actividades que ha venido realizando la red es la revista latinoamericana de etnomatemática, que se publica tres veces al año y es allí donde, entonces, en estos últimos 11 años hemos venido publicando la investigación, los resultados de investigación que se vienen desarrollando en varios países, pues, de las personas que publican allí. Entonces, creo que este es otro de los grandes aportes que la red ha venido haciendo al programa de investigación en etnomatemática. Otra de las actividades con las cuales hemos ido materializando estos objetivos son los encuentros latinoamericanos de etnomatemática. En el año 2016 realizamos el primero en Guatemala, el segundo lo realizamos en el año 2019 en Costa Rica y el tercero lo realizaremos en el año 2021 en Chile. Estos congresos, pues, lo que nos muestran, lo que nos reflejan es una buena salud de la que goza la red y un grupo de personas interesadas en la etnomatemática que asisten a nuestros congresos, comparten sus investigaciones con los demás colegas. Y ahora también el BEM Brasil, el primer congreso brasilero virtual de etnomatemática, pues, que es organizado por el Capítulo Brasil de la Red Internacional de Etnomatemática, pues, estamos seguros que, al igual que los ELEN, pues, va a aportar muchísimos elementos teóricos, metodológicos, filosóficos, históricos a la discusión sobre el programa de investigación en etnomatemática. Otra de las actividades que venimos desarrollando son los seminarios permanentes virtuales que realizamos para estar en contacto con los demás colegas y estar compartiendo allí, entonces, reflexiones alrededor de la etnomatemática. Y tenemos otros proyectos con los cuales queremos seguir materializando y fortaleciendo nuestros objetivos, como son la editorial. Siempre hemos tenido esta idea allí y necesitamos personas que nos apoyen en estos proyectos, proyectos de la editorial Red Internacional de Etnomatemática para publicar nuestras investigaciones, nuestras tesis de doctorado, nuestros trabajos de maestría, publicar capítulos de libro. Otra de las actividades que queremos desarrollar y que esperamos poder lanzar prontamente es el repositorio, un repositorio de nuestra red, donde entonces tengamos allí distintas tesis de doctorado, donde recojamos, entonces, tesis de maestría, donde recojamos artículos, conferencias, memorias de congresos, es decir, pues que se convierta en nuestra fuente bibliográfica principal para toda nuestra comunidad etnomatemática. Otra de las actividades que queremos fortalecer y estamos, pues, en ese camino es el de poder apoyar a los países de Latinoamérica en la construcción de unos currículos más pertinentes, unos currículos de matemáticas, pues, más pertinentes para las comunidades y para los países, no solamente, como lo decían, latinoamericanos, sino también, pues, de todos los países que hacen parte de nuestra red. Entonces, en estos últimos 17 años, pues, no ha sido poco, no ha sido poco el aporte que, desde la red, se ha hecho el programa de investigación en etnomatemática y seguiremos haciendo estos aportes y seguiremos fortaleciendo la investigación en etnomatemática, seguiremos creciendo como comunidad, fortaleciéndonos cada vez más a partir de todas nuestras actividades y de las que vendrán, pues, en un futuro. Para terminar, pues, quiero invitarlos a las personas que de pronto no hacen aún parte de la red a registrarse en nuestra página web www.etnomatemática.org y a visitar nuestra revista latinoamericana de etnomatemática. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias por ver el video!